hola amigos buenas noches bienvenidos a mi canal cocina sin fronteras hoy les voy a preparar una receta nueva voy a hacer un sofrito este sofrito lo usan los puertorriqueños es para la cocina puertorriqueña espero y sea de su agrado ya les muestro los ingredientes que vamos a ocupar este sofrito puede ser para pollo se puede usar para carne para camarones para pescado en todo lo pueden usar es muy bueno le da muy buen sabor a la comida ahorita les muestro los ingredientes y esto es lo que lleva 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 cebolla pero a mí me gusta como me gusta el sabor de las dos cebollas yo le echo cebolla blanca y morada lleva estos chiles que son anaheim lleva estos chiles también aquí se les llaman bell peppers uno rojo uno verde lleva juliantro lleva cilantro estos son dos manojos de cilantro y este es bien difícil hallarlo aquí el culiantro es solamente en una tienda que es de viana es donde lo puedo encontrar después también lleva estos chiles estos no son picosos nada más me parece me figuro que es para darle color un poquito de color lleva orégano yo le echo orégano y le voy a echar 33 cabecitas de ajo puede llevar menos o puede llevar más como ustedes lo que haga a su gusto de ustedes como ustedes los quieran hacer esta verdura ya está lavada nada más ahorita voy a quitarles el tupo y quitarle la semilla para que no salga tanta semilla y voy a pelar los ajos y voy a picar toda la verdura porque luego la voy a moler aquí en este pero nada más les quería enseñar los ingredientes y ahorita van a ver cómo lo voy a hacer ok ok voy a cortar un poquito el cilantro estos son dos manojos a mí me gusta que sepa así como a hierbitas así como cilantro y orégano y todo eso todo eso le da muy buen sabor a todo tipo de comida esto lo voy a picar un poquito nomás porque tienen unas hojitas que a veces se limpia bien todo bien en piecito tiene unas hojas medias podridas y esas hay que sacarlas en la basura y esto ya está limpio si se va aquí aquí voy a echar toda la verdura que voy a estar cortando para después moler y los chiles si ustedes tienen la oportunidad de probar otras comidas de otros países se los recomiendo porque pues todos cocinamos rico todos tenemos buen sazón y pues hay que probar porque no y ya ven yo estuve probando y yo les estoy enseñando las recetas que a mí me gustaron y como yo las hice el sabor que les da y todo entonces es lo que yo estoy haciendo compartiendo estas deliciosas recetas con ustedes que no les de pena que no les de como de que no quieren probar otras comidas porque si si hay unas comidas que están muy deliciosas y vale la pena probar para no estar siempre con con los mismos platillos todo el tiempo porque también se afaga uno de estar comiendo una cosa nomás como les digo estos chiles no son enchilosos estos son como para darles más mejor sabor yo lo he hecho yo he usado esto con con pollo a mí siempre me deja me gusta dejarla a la el marinado la carne pues con con el condimento todo 24 horas como quien dice o dejarlos para preparar los preparo en la noche y los y los cocino al siguiente día como al mediodía a mí se me se me apura como que agarra más mejor sabor se le penetra más bien el sabor y no sabe no sabe mal sabe muy bueno siempre me dio la curiosidad de probar otros platillos de otros países y no me arrepiento porque si si está muy bueno y y y y y y y Esto no es necesario de que, no es necesario de que lo piquemos, pero me gusta picarlo porque le ayudamos a la máquina que se muela más mejor, que quede más finito. Déjenme limpiar todos estos chiles y ahorita regreso con ustedes, ok? Bueno, amigos, les voy a dar un consejo, de que cuando compren chiles, siempre, siempre los preven porque yo cometí el error el otro día que iba a hacer esta receta. Compré los chiles porque no encontraba estos, no encontraba de estos. Estos no son enchilosos, pero no encontré de estos en la tienda que fui y tenían unos rojos, como así, como así. Y dije, bueno, pues no tienen de esos, me llevo estos para echárselos. Ya ni modo, no hay de los otros de color, como estos que estoy cortando ahorita. Y cuál fue mi sorpresa, que estaban bien enchilosos. Fui y corté uno, dije, pues a ver, a ver, a ver si está enchiloso o no. Y no, no, no. Sí estaban súper enchilosísimos. A mí me gusta lo picante, pero la verdad esos estaban súper enchilosísimos. Y dije, pues si lo haya hecho con ese chile, haya echado a perder la receta porque aquí a la única que le gusta lo picoso es a mí y a un amigo que vive aquí con los otros. Pero sí, siempre cuando vayan a cocinar con chiles, que ustedes no conozcan qué chile es, es mejor probar. Y luego, para colmo, en el paquete que venían los chiles, no decía si, si eran chiles enchilosos, no decían el nombre del chile. Con eso les digo todo. No tenían el nombre del chile. Y sí, estaban muy picosos. Casi, casi me ahogaba de lo picoso que estaba. Pero, pues, ni modo, ahí los dejé. Esos me los como de amor porque en comida, si le echan así en comida, van a chilar toda la comida y pues no. Mi esposo no come enchiloso. Mis hijas les gusta, pero muy poquito, no así tan enchiloso. Pero esa es una recomendación que les doy, porque siempre prueben los chiles que uno no conoce. Porque, pues, para no regarla, ¿eh? Aunque a mí, a mí sí me gustan habaneros, a mí me gusta picoso, picoso. Pero, pues, por... Siempre hago, hago comidas. A veces tengo que hacer de dos tipos de comida. Una con chile y otra sin chile. Porque, como les digo, aquí no todos comemos chile. Y... O hago una. Y hago una salsita aparte o corto chile, lo rebano con sal y limón. Para yo comer a lo picoso que a mí me gusta. Esta es una recomendación. Ya me he visto que hago de estos chiles. Siempre se lleva su tiempecito. Luego tengo que pelar esos ajos. También. Entre más ajo y más cebolla se le echa una comida. Yo pienso, para mí, es más mejor. Por eso le voy a echar tres cabezas de ajo. Uno puede echarle la cantidad que quiera, según como a uno le guste. Mucha cebolla, poca. Mucho ajo, poco. También a veces el olor se siente. Cuando uno huele, a veces le quema a uno la nariz cuando están picosos. O destornuda. Uno se agarra destornudando. Ya me ha pasado a mí. Sí, voy a moler esto. Y luego voy a preparar un pollo. A mí me gusta hacerlo con piernas y muslos. Y ahorita lo sazono con esto y con poquita sal que yo hice, preparé para mis carnes. Ya luego les enseño la receta de S. Yo hago mi propio sazonador. Le echo de todo lo que hayo en mi gaveta. Le echo poquito sazonador de S. Y luego le echo como unas cuatro o cinco cucharadas de esta mezcla que voy a hacer ahorita. Y lo revuelvo bien revuelto y ya lo dejo para el siguiente día. Ya se cocina y uno. Eso es vida. A mi familia le gusta. Yo aquí cuando, cuando estaba chica, nosotros siempre comemos de lo que sea mi mamá. No nos, y si no nos gustaba, pues también teníamos que comer. Y aquí yo lamentablemente acostumbré a mis hijos hacerles lo que ellos querían comer. Pues, no pude trabajar porque pues no salía irse uno a trabajar y luego pagar todo su cheque de uno, la babysitter. Entonces, Dios nos dio la bendición de que mi esposo agarró un trabajo, pues más bien subió de posición y pudo mantener la casa sin que yo trabajara. Y me quedé aquí en casa cuidar a mis hijos y pues tenía todo el tiempo para hacerles la comida que ellos querían. Pero es cansado, es muy cansado, siempre acostumbran a sus hijos a comer lo que hace la mamá. Porque si no, y cuando me decían que querían comer de lo que había hecho yo, de una sola comida, me daba mucho gusto. Porque no tenía que hacer más, sino que comíamos todo de lo mismo. Eso sí me gustaba. Ya me erito, ya me erito. Si vieran qué bonito huele. Y eso es que todavía no mezclo todo ni le echo el sazón que necesita tener. Yo huele ya bien bonito en mi casa. Yo cuando estaba más chiquilla, iría a trabajar en el fil de estos chiles. Y sí me gustó. Sí me gustó porque... Eso sí, en la noche cuando se dormía uno miraba puro verde. De los files. Pero esos chiles los abriamos así. Y les sacábamos las semillas y los limpiábamos así. Y luego los llenábamos de agua. Y este era nuestro vaso para tomar agua. Si yo también trabajé en el fil, no sé si ven que no. Pero por eso mejor me puse a estudiar. Dije, no, mejor estudio. No se corta así. Como les gustó, estos ya están lavados. Vean nada más de quitarle la semilla así. No les hace que se vayan poquitas semillitas. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? Y, hombres, cuando sus esposas les cocinen algo bueno, denle las gracias y díganle que estuvo muy buena la comida. Eso nos ayuda a nosotros a querer seguir cocinando para ustedes. Lo mismo las mujeres con los hombres. Cuando sus esposos les cocinen algo rico, díganle que gracias, que estuvo muy rico para que él busque otro día qué receta hacerle para satisfacer a su esposa y las esposas a sus esposos. Ok, en eso sí voy a batallar porque no me gusta pelar los aros. Voy a pelar los ajos y ya vuelvo con ustedes, ¿ok? A ver, a mí me voy a tratar algo que miren en el TikTok de cómo es más fácil pelar los ajos, a ver si es cierto. Me quiero mandar un saludo a toda la gente que nos está viendo de Michoacán. Yo me crié en Guadalajara, nací en Estados Unidos, me crié en Guadalajara. Y mi papá vivía en Michoacán, mi mamá en Guadalajara. Mi mamá le gustó siempre la ciudad y a mi papá el rancho. A él le gustaba sembrar, le gustaba... Pues estar en el rancho sin electricidad, sin agua potable. Teníamos que ir al río a agarrar agua en cántaros y lavar en piedras. Porque, pues, es lo que le gustaba a mi papá. Y a mi mamá siempre le gustó vivir en la ciudad. Así que yo las cosas de sembrar y todo eso, de tortear y todo eso, pues, lo aprendí por... Por mi papá y me gustó por mi papá porque siempre, cuando nos íbamos al rancho de vacaciones, ahí le ayudábamos. Él estuvo en... La Siguera, no La Siguera, La Peña. Y luego también en... Teparcatepec. Y en Guadalajara. Esos fueron los que yo conocí nomás. Y luego... Pues ya me vine para acá, acá me casé. Pero me gusta la vida de allá. Entonces les mando un saludo a todos los de Michoacán. Donde sea, de Michoacán. Guadalajara. Lo que sea, ahí de Jalisco. De todo el mundo. Saludos a todos. Y Dios los bendiga siempre y los proteja. Esto ya se me dificultó aquí. Luego un saludo al gato Jarocho que vive aquí en Orange County. Y luego a Don Chori. Al Carmelo también, a su hijo Carmelo. Mire su video y... Muy bonitos videos que ponen. Y Carmelo, si algún día abres tu propio canal. Tienes nuestro apoyo aquí en esta casa. Porque eres un joven muy... Muy trabajador también. Muy luchón. Y eso es bonito. Y cocinero también, porque cocinas bien también, como tu papá. Y luego al vagante y a toda la gente con la que está el vagante ahí en Modesto, donde esté. Vinieron para acá, para California. Pero está muy lejos para ir hasta allá. Y luego pues no puedo, porque pues mi hija está en la escuela y... Pues tengo cosas que hacer aquí, pero... Algún día, Dios quiera, algún día sí se me haga conocerlo. Esta es la parte más... Trabajosa, estar pelando ajos. Por eso a mí me gusta comprar los pelados ya. Saludos a la gente de Washington también. En Yakima. Yo viví en Yakima. Yo viví en Bakersfield. Yo viví en Esperia. En... Casting. También. Yo anduve por donde quiera. Y hasta que ya senté cabeza aquí. En Weeter. Aquí. Ya me grito, mi gente. Ya me grito. Y gracias a todos los que se suscriban a mi canal. De todo corazón. Gracias. Y... Como les digo, no se les olvide darle dedito para arriba. Siempre es... Es bueno ayudar a los demás. Si ven esos ronquidos, no es ningún ser humano. No son los perritos que están dormidos. Y siempre roncan. Y siempre roncan. Ahí si quieren que les saque alguna receta. Y si quieren que les haga. Ahí me avisan. Y si quieren que les mande saludos a alguien también. Déjenme saber. Yo con mucho gusto les mando los saludos. Yo con mucho gusto les mando los saludos. Muy. Y si quieren que les mandé. Y ya está. Y ya está. Y ya está. y y y y y y funciona bien y 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 me da tanta risa a veces porque están roncando los perros y a veces en la figura que es mi esposo o es el amigo que vive aquí con nosotros y son también recio ahorita que acaban de tolar los ojos llevo la cámara para que los miren a ver que los miren si no se oye bien es porque no tengo micrófono en el teléfono para grabar desde aquí hice los crepes llegando a la casa quise editar el video y se me cayó el teléfono y el de este con el que lo estaba deteniendo y se me quebró el micrófono pero yo encargué otro estos ojos también chiquitos están bien chiquitos así pero también sirve y 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 esto no se le echa nada de agua, eh porque si le echan agua va a salir bien aguado y es lo que no quieren y este va a soltar su propio su propio jugo Y es lo suficiente que necesitan de agua. Así tiene que quedar demolido. Y es lo suficiente. Yo creo que unos 6 meses o 7 porque si lo uso, lo uso mucho. Sirve para marinar carne, como les digo. Sirve para marinar camarones. ¿Saben para qué es bueno también? A mí me gusta mucho en el blanquillo. Y no necesito echarle jamón ni nada. Es preferencia de uno, ¿verdad? Pero yo prefiero echarle esto que jamón. Y es más saludable porque son vegetales. Miren cómo quedó. Bien bonito, ¿verdad? Qué bonito color tiene también. Miren todos los ajos que salieron. Y luego aquí ya le eché. En la primera tanda que molí, se me olvidó echarle los ajos y orégano. Pero ahorita lo he hecho aquí en los otros que voy a moler todo esto. Pero sí son muchísimos ajos. Pero como yo les digo, a mí, en mi persona, a mí me gusta mucho el ajo y la cebolla. Entonces para mí, la comida con más ajo y cebolla sabe mucho mejor. Hay gente que no le gusta el ajo o no le gusta la cebolla. Pero pues a mí sí me gusta todo. Miren, amigos. Así es como quedó. Y sabe muy bueno. Huele también delicioso. Huele muy bonita a mi casa ahorita. Huele muy bonito. Y aquí tengo el pollo. Este es el pollo que voy a preparar para mañana. Lo voy a dejar marinando toda la noche y mañana lo voy a preparar. Ahorita les muestro. Miren, amigos. Este es el satanador que yo preparo. Y lo uso en todas mis carnes. En pollo, pescado, res. Y le da un sabor muy bueno. No está salado. Sino que está lleno de sabor. Ya luego les muestro un video de cómo yo hago mi sazonador. Y también le he hecho a las palomitas. A las papitas. Cuando hago papitas para los... Para mis hijos. También le he hecho de ese. Pero ahorita voy a preparar el pollo. Ahorita les muestro cómo lo hago yo. Le he hecho sazonador. Le he hecho sazonador. Estos son muslos y pierna. Aquí está la pierna, miren. Y les iba a enseñar a mis perritos roncando, pero se metió mi hija a la cocina y los despertó. Ya no, ya no, ya no los pude grabar. Pero miren, aquí están. Eran cuatro, pero la mamá de esta que se está rascando, falleció. Ahora voy a echar las piernas. Miren qué pierna, parece de pavo. El pollo ya está bien lavadito. Es bien difícil grabar con una persona nomás, porque se ocupan las dos manos. Ahora le voy a echar el sofrito que hice. No tengo más. Voy a echar una. 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 Y miren, si pueden ver, ahí está el agüita. Por eso les digo que no necesitan echarle agua. Y ahora, con manos bien limpiecitas, lo voy a devolver todo bien, para que todo el pollo agarre con el sofrito. Es como si me están bañando con el sofrito. Qué pernita. Y ahora, con manos bien bonito. Si ustedes pudieran goler, deberían de inventar algo para poder goler el olor que está aquí, las aromas que salen de cada receta. Voy a echarle agua. Voy a echarle un poquito más, como juguito, más bien. Ahí está. Y ya está. Así quedó, miren. ¿A poco no se les antoja? No, es si vieran lo bonito que huele. Ya mañana les muestro el video de cómo quedó. Y ya probaremos mañana para que miren. Lo voy a acompañar. Yo pienso que voy a hacer un arroz blanco turco. Y... Con el pollo este. Ay, qué bonito huele. Ok, amigos. Hasta aquí llego con este video. Espero se suscriban. Le den like y lo compartan. Y que hagan esta receta. Se las recomiendo porque después de ser saludable, es muy buena. Y para que hagan comidas que sean saludables y buenas, es bien difícil hallar así. Y esto, ya van a ver el proceso de cómo lo voy a hacer mañana. Y pues los espero en el próximo video. Y Dios los bendiga a todos. Buenas noches para todos. Que tengan una noche muy bendecida, llena de descanso. Y se me cuidan, mi gente. Los espero mañana en el próximo video. Ok, buenas noches y bye.